Yende, no me anima a ti I can be a lady por ti, baby, por bonon Yende, ya me voy a entiendir Yende, ya me voy a entiendir Hala sëmë që te, ju hala sëmë që te Nesër nuk to jem, nesër nuk më be Dime kë me amas, dime kë me faltas, bebe Porke, zemë nuk t'apala, felma t'ani jebel ti Dime que me amas, dime que me faltas, bebé ¿Por qué? Si yo no te paro, pa' no estar ni de ti La, 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 la Call my name, I'll run, run, forever, it's just begun Quédate a mi lado, y de corazón no te saco Baby, I'll do whatever you take to Just to find my love, just to find my love Hala, srâmge-te, yo hala, srâmge-te Nesunuc doyem, nesunuc mă ve Dime que me amas, dime que me faltas, bebé ¿Por qué? Si eres mucha fama, pa' no estar ni de ti Dime que me amas, dime que me faltas, bebé ¿Por qué? Si eres mucha fama, pa' no estar ni de ti La, 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 la ¡Suscríbete!